Música Muy buenas, damas y chavales, bienvenidos a ellas, hola marina Estamos, nuevas críticas de cine, que hoy tengo varias críticas que hacer Porque este fin de semana, el lunes 27, este fin de semana tengo yo una fin de semana con bastante cine por medio Que se ha podido y ya está Y tengo la película de Aladdin, la nueva de Walt Disney La que es Walt Disney, este año que se sale del pellejo Bueno, todos los años está que se sale del pellejo, este año más Y sabemos que ha decidido sacar todas sus más películas De animación, entonces lo pongo así un poco más así De animación, pues, sacarlo en la gestión, ¿no? En realidad Y ahora tenemos ahí la de la bella y la bestia Y la del libro de la selva Y este año, Disney Tiene el pinzado que ya está sacando ahí La de, o sea acá, la de Aladdin No, la de Dumbo No sé si se ha estrenado tuyo o no Creo que no porque ahí miren en cine si estaba para verla este sábado Y no estaba Y viene otra Y la de Rey León La de Rey León que también saldría este año Que yo he visto el trailer Y bueno, tenemos aquí la de Aladdin Este año está que el pinzado que sale Tenemos la de Aladdin Está ahí los dos Vengadores La de Spiderman que sí tiene que estar nada Tenemos Disney, la capital de Marvel Al final de diciembre tenemos el Star Wars, PSG 9 Porque este año Disney se está sacando ahí la chorra Ahí con películas bastante buenas Porque por ahora, este año Lo que digo, he visto, no me he decepcionado Más cuando venga, venga, ahora es buenísimo Disney Solamente La de Star Wars Esperemos que sí, estoy bastante bien León Asignosi Aladdin Menama Sou Es un adorable Pero desafortunado ladrón suelo Enaborado de la hija del sultán La princesa Jasmine Naomi Scott Para intentar conquistar la cesta de Sofía de Jafar Marwan Kenzari Que consiste en entrar en una cueva in mitad de desierto Para dar una lámpara mágica Que le consigue todo su deseo Allí donde Aladdin conocerá a Genio Will Smith Cuando él hizo la aventura como nunca antes se había imaginado La princesa es mala La princesa es mala La película la he visto Está bastante bien Veo que hay muy malas críticas Por parte de la princesa Pero Justas Porque Veo las notas Del usuario Y la Aquí en Film Infinity Y es bastante buena Que más puntuación le da es 7 Después sigue el 8 Después el 6 Que no se Las críticas por la princesa Pero en esto Vamos a ver La película Lo que es Fidelidad a la original Es el 90% Es bastante fiel a la original Hay algunos cambios Digo un 90% Porque hay algunos cambios Que no está en la original El dibujo Pero bueno Tampoco esperábamos Un remake de Aladdin Un remake Sí Casi es un remake Pero bueno He hecho con actores No podemos hacer tampoco Exacta 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 A 100% ¿No? Tiene que haber unos cambios Pero después Fidelidad es al 90% Eso es lo primero de todo La película Como película Está bastante bien Como película Familidad Está bastante bien Con su toco musical Vuelven a salir Las mismas canciones Que la original ¿No? Desde un mundo ideal Y la que canta Genio De... No me voy a poner La canción Todas las canciones Que las podemos escuchar A lo largo de la película Y argumentalmente Como película Está bastante bien Entretenida Tiene su diversión Su aventura ¿No? La de Aladdin De dibujo Pero Ha hecho con actores reales Un poco más ¿No? Con algunos cambios Creo que ha sido Hora la película Un poquito más larga De dibujo Pero después Sí que bastante bien Y está entretenida Tenemos hoy a Will Smith Haciendo de Genio Que lo veo bastante bien Al final Will Smith Si que le pegaba A ese papel Porque Es Will Smith La más vistosa De todo tipo De películas Terror Acción Drama Comedia Bueno Esa visión Es que sí La más vistosa De todo Romántica También Y sí Le pega ¿Por qué no? Hombre Hubo muchos memes Cuando Se anunció El trailer De Digamos a Will Smith De azul Pero sí Que le pega La verdad Que está bastante bien La única Peca que le veo yo A la película Es Por ejemplo El actor Que hace De Jafar No me gusta No le pega Ese papel No le pega No que se venga A ganar Y no le pega Directamente No creo Que le pegue Ese papel Yo he puesto Otro actor Más De un De otro Con su actora Que si es que Le hubiera explicado A ser el papel De Jafar No hay texto No tiene esa cara De Que mira De Jafar No No me gusta Y Yago El loro Pues lo veo Demasiado Realista Y Si Es un loro Pero No tiene Esa Personalidad Que tenía De dibujos Lo veo Muy distinto Lo veo Un Yago Muy soso Muy soso Muy soso Me hubiera gustado Que el diseño Hubiera sido Más de animación No que sea Un dibujo Animador Del actor Sino Más bien Como Un diseño Como Lo que vimos En Alvin Las ardillas El diseño Que tiene Las ardillas Son ardillas Pero al final Tiene una característica O como Estudadlita Esa forma De Más de Dibujo Hecho por Organador Pero No Más gracioso Y este Pues no tiene Este Yago No me gusta No me gusta Este loro No Yo más fallo Veo la cosa Por lo demás Todo bien Lo que Lo que Me da Maravilla Espina Casi Igual Que La Virgina Si Es Estriterida Está bien Está graciosa Es muy Recomendable Veamos Una crítica De la Prinsa Dice Firmas 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 La película Late Cuando Smith Está en escena Y se Adormece Cuando Está Ausente Probablemente Los chavales Se lo pasen En grande Pero No Tienen Por qué Resultar Polista Ni A talero Reclamar Un poco De Resultados Espectos Especiales Diario El Mundo Dice Aladín Constituye Una Excepción A ser Comparable Incluso Mejora A su Original Llama La Atención Agilidad En La Narración Y Supuesta Al Servicio De Unos Brillantes Números Musicales Diario ABC Dice Le vamos A pedir A Disney Que Deje De Explotar Su Repectorio De Clásico Como Le Can Decir A La Hora De Planificar La Incluso Antipática En La Que Todas Las Decisiones Parecen Equivocadas Y Arbitrarias No Hay Ritmo Ni Sentido De Amabilidad O Del Espectáculo Aquí Solo Hay Pereza Cimanía Dice Hay Algo Doloroso De Ver El Aladín Y No Es Tanto La Película Hiper Codificada Y Desdibujada Que Es Sino Su Condición De Mejor Peor Espectáculo De Nuestra Nostalguia Pedadero Dolor Y Fotograma Dice No Deja Nada La Imaginación De Antiguos Y Nuevos Espectadores Pero No Por Ellos Debe Despeñarse Con Indiferencia Principalmente Porque Quit Richie No Lo Hace Bueno Yo Pienso Que Hombre No Vamos Tampoco Compararlo Con La Versión De Animación Comparamos A La Versión De Animación Entonces Entonces Apaga Y ¿Va O No No La Animación Es Una Y Esta Es Otra Si La Animación Está Muy Bien Es Un Clásico De Disney Pero Esta Está Hecha Por Actores Ya Bastante Años Es Fiel El 90% Que Si Que A Mejor Es Parte Espíritu Por Todos Los Actores El Que Más Lo Hace Y Que Más Está Muy Bien Es La De Will Me Porque La Que Tama Will Me Pues Claro La No Está Dando Pero Así No Dejara Ser Violetida Una Película Familiar Cumple Con Su Comitido No Como Película Familiar Disney De Música Y Todo Otro Si Es Verdad Que Disney Le da Mejor Las Películas De Animación Verdad Esto No Quiere Decir Que Se La Puede Crucificar Como Lo Han Hecho Los Prensas Ninguno Pero Después Vemos Las Puntuaciones Incluso Del Usuario Y Es Que Dan Mucho Siete Y Mucho Ocho Tiene Bastante Nueve Y Algunos Diez El Que Menos Tiene Cinco Y El Que Menos Tiene Que Está Claro Que La Gente Le La No No Creo Que Merezca Ese Cosificción Que Anmitio Y La Película Porque Nos Vemos En Siguiente Vídeo Sin Dicat Tengo Que Tengo Dicat Del Niño Que Pude Ser Rey Tengo Que Dicat De Hellboy Tengo Que Ver Y Cuando Se Critica La Feliz Día De Tu Muerte 2 Y Y Se Lo Digo Sin Terro De Animales La De Shazam Y La De Alita Entonces Tengo Que Verla Tengo Que Verla Tengo Que Nos Vemos Hasta Luego